Hola, ¿qué onda? ¿Todo bien? Bueno, tengo el pelo de peluca porque mi pelo está re feo en el momento, así que nada, falta un día para que me vaya de Cebu, si no viste los vlogs anteriores, vayas a verlos, vayas a verlos para que puedas entender lo que está pasando. Desafortunadamente, o afortunadamente, no sé decirlo, ya me fui de la empresa que estaba trabajando acá en Cebu, así que son mis últimos días, estoy acá en un departamento que me alquilé y nada, estoy haciendo mi valija, o sea, arreglando bien porque allá en el hotel cuando la hice, o sea, no me la arreglé tan bien, o sea, más que nada puse las cosas ahí adentro. Ahora estoy sacando algunas cosas, algunas ropas que quiero dar, y la verdad que, no sé, o sea, tengo muchos sentimientos encontrados. No sé si dije en los videos anteriores, pero ahora realmente estoy solo, o sea, estoy solo en Asia, estoy solo en Filipinas, voy a seguir mi camino, ya no sigo con la agencia que vine acá, por los motivos que ya no hay laburo de eso que vinimos a hacer acá, y la verdad, la chica, la persona que nos trajo de la agencia dijo que no nos va a conseguir otro laburo, o sea, medio que se lavó las manos, y está abriendo su empresa, y está bien, cada uno elige lo que quiera para hacer de su vida, y yo no soy nadie para juzgar, pero yo sigo mi camino, yo voy a tratar de buscar algo por mí mismo, no sé si voy a conseguir algún laburo acá en Filipinas, porque como dije, las cosas están, o sea, ya ponele que ya se terminaron, ya no hay ese tipo de laburo que vine para hacer acá, que queriendo no es medio ilegal, pero legal a la vez, pero el presidente, el mismísimo señor Marcos Bonobong, así es el nombre, le dejo una foto acá del presidente de ese lindo país, Filipinas, prohibió todo el tipo de casino online acá, así que la gente que estaba trabajando con eso, ya no puede más trabajar, muchos están yendo a otros países acá cerca, la persona de la agencia, ella misma dijo que estamos abiertos y queremos ir para estos países para seguir trabajando, hace mucho calor, ahora son exactamente las 9 y 36 de la mañana, cuando fue más o menos 8 y pico, de la nada se terminó la luz y no entendí mucho qué pasó, acá abajo hay un 7-11, fui a comprar para mi desayuno y nada, y allá tampoco había luz y me dijeron que es un blackout y que capaz vuelve a las 12 del mediodía, y como dije son las 9 y 37, así que hasta entonces tengo que estar con mucho calor y sin aire, igual estoy medio enfermo, no sé si se pueden ver por mi voz, ya me sentía mal, estaba tomando medicación, pero ayer cuando me despedí de los chicos, al fin me vine en moto y tomé lluvia, entonces viste que esa garoa es lo que te hace más daño, entonces cuando me desperté hoy me estaba sintiendo mucho peor y nada, estoy tratando de tener mi cabeza con el enfoque y no tener surtos psicóticos, pero nada, está todo bien, tengo acá las cosas de la valija, tengo todo abierto, estoy separando qué voy a llevar, o sea, y en la mochila también tengo un par de ropa que en un ratito voy en un lugar acá abajo que vi que lava, pero nada chicos, no sé todavía para dónde me voy, o sea, primeramente sí sé, me voy para Manila primero, y después de Manila no sé para dónde me voy, qué voy a hacer, si habrá laburo, si no hay, pero siguiendo, quiero seguir acá con el canal, falta poquísimo para que pueda hacer mi primer, sacar por primera vez plata acá de YouTube, así que agradezco a todos ustedes que últimamente estén mirando los videos, mirando los videoclips, mirando los reactions, escuchando las canciones, acá en YouTube, allá en Spotify también, eso me ayuda bastante, si todavía no me seguís en Spotify, en YouTube Music, en Apple Music, acá en YouTube, eso todo me ayuda, cada reproducción, cada live, cada comentario, es un centavito más para que yo pueda ganar plata y vivir de eso, y agradezco a todos ustedes que hacen eso y me ayudan, y tengo acá la foto de mi único sostén, que es la única persona que tengo en ese mundo y que puedo contar hasta el fin de mi vida y hasta el fin de la vida de ella, que es mi mamá, acá está mi mami, que la amo mucho, esa foto cuando estuve allá en Brasil, si a ella no le gustan esas fotos, dijo, no, voy a traer eso, que no sé qué cosa, pero yo agarré para mí y nada, es mi sostén, hasta me había olvidado que tenía estas fotos, estaba arreglando mis cosas y encontré, muchas gracias mami, ahora voy a hablar en portugués, muchas gracias mami por ser la persona que me apoye siempre en todo lo que yo estoy haciendo y que yo pretendo hacer a partir de ahora. Desculpa no haber sido el hijo que tú tal vez te desejado, pero yo intento hacer mi mejor siempre y es eso. Me deja un poco emocionado hablar de eso porque, vieron, estoy en Filipinas, estoy muy lejos, mi mamá se encuentra en Brasil, ya está viejita, pero está bien de salud, por suerte, se está cuidando, por ahora está por jubilarse, entonces que todo bien, va a estar feliz, hace mucho calor, y nada, te agradezco mucho mami por todo, y nada, tengo que terminar de arreglar las cosas y después, creo que más tarde, voy a, primero voy a llevar la ropa para ir a lavar, tengo que poner crédito también en el celular, encima yo fui en el 7-Eleven para poner más crédito en el celular y no hay, o sea, señal para poner crédito, así que, o sea, tampoco, o sea, estoy sin Wi-Fi, sin datos, sin nada, sin vida, acá adelante, la vista es, la verdad que es re linda, se lo voy a mostrar. La vista del departamento, da para el puerto de, de Lapu-Lapu, y del otro lado para Shai-Cibu, y, para, ¿quién no sabe? No, para. Mañana, en el vlog de mañana van a saber, pero yo me voy, yo no me voy en avión a Manila, pero ahora ustedes me preguntan, ¿cómo te vas, Lucas? ¿Hay otra forma de ir? Sí hay y habrá un vlog acá para ustedes, es una nueva experiencia, todavía nunca viajé de ese tipo, entonces me da un poco de miedo, tengo la medicación que, de cuando te sentís mal, ¿viste? Y, nada, tengo acá mis cositas, mostré de la otra vez que había comprado los Funkos, de Snowboard, y de My Valentine, de Yu-Gi-Oh! Y, no sé si saco de la cajita, ¿cómo voy a hacer? También había comprado la, la ropa de Hatsune Miku, la tengo acá, tengo que grabar un par de videos con ella todavía, también, estoy preparando nuevas canciones, acá para el canal, y, ¿qué más se los iba a mostrar? Eh, nada, ah, me compré eso también, ese sería un ventilador portátil, acá se usa mucho, eh, en Argentina, no sé si hay todavía, creo que nunca vi, eh, pero acá en Asia se usa mucho porque viste que hace mucho calor, y reluché mucho para comprar el mío, pero finalmente, finalmente lo compré, acá tengo, eh, por lo menos baja un poco la calentura, más que nada, más que nada el calor que está haciendo, no sé decir cuánto hace calor, porque no tengo la señal para, para decir, pero, ah, y es cargable, tiene el cosito para cargar, el cargador, acá, puedes cargar directamente, eh, acá puedes poner, para cargar en el enchufe, ¿no? Pongo acá, o en la computadora también, y, nada, puedes salir y, estás en la calle, ya que hace tanto calor, ahora sí tengo calor porque estoy con esa peluca también, pero nada, eh, ah, dije, tengo que ir a comprar medicación también, y quiero ir a la pileta, porque de la otra vez, no pude ir a la pileta, ayer no fui a la pileta, anteayer no fui a la pileta, y hoy es mi último día, mañana me tengo que ir re temprano, entonces voy a tratar de ir a la pileta hoy, y, obvio, voy a grabar acá para ustedes, eh, nada, más que nada, mi día hoy es eso, estoy haciendo la valija, estoy arreglando las cosas, y muy pronto me iré de Cibú, estoy preparando una canción en especial para mis amigos de Cibú, en Filipinas en general, eh, nada, estoy estudiando la letra, y muy pronto espero que salga ya, y ojalá les guste, ¿sí? Eh, voy a terminar de grabar las cosas, y apenas tenga internet, apenas tenga la vida, porque es una mierda vivir sin internet, por suerte tenía tres capítulos bajados de Guapas, que es una telenovela argentina, si no conocen, muchos sí conocen, eh, terminé un capítulo ahora, tengo más dos capítulos, voy a seguir arreglando mis cositas, y mirando estos dos capítulos, mientras no vuelve el internet, ¿no? Y, nada, eh, creo que cuando vuelva va a ser en la pileta. Cinco horas después. Bueno, chiquis, eh, ya son las tres de la tarde, yo me dormí, y ahora voy a intentar ir en la pileta. Creo que era cien pesos la entrada, bueno, voy a bajar, a ver qué onda. Me coloqué esa, me puse esa, esa remera que me compré, y para, o sea, la verdad no es para bañarse, pero la voy a usar para bañar, y no hay nadie, así que voy a aprovechar, quedarme ahí un ratito, y después voy a ver qué hago. No voy a poder ir en la pileta, porque está cerrada, y estos hijos de putas, allá me dijeron que sí estaba abierta, pero está cerrada, me dijo, todos los lunes está cerrado, pero la mina de la, del coso también me dijo que estaba abierta, así que son unos mentirosos de mierda, pero no pasa nada. Voy a, voy a tratar de hacer otra cosa. Acá pasa algo, entonces, voy al shopping. Pero quería la pileta. No es tan linda, pero bueno, no es tan linda. Pero bueno. No sé qué voy a hacer, la verdad que ahora debería quedarme en casa, esperando, porque mañana me voy, pero estoy aburrido, no quiero quedarme acá. Así que, que nada, voy a tratar de encontrar algo para hacer. Bueno, ya que me cagaron la ida a la pileta, me estoy yendo a comprar medicación en una Watson, que es una farmacia muy famosa de acá, que está supuestamente a un kilómetro de donde yo estaba. Y nada, estoy caminando, la primera vez que estoy caminando por acá. Voy a tomar una moto, sí. Voy a tomar un jeep, sí. Pero voy caminando, porque ahí, por lo menos, hago un poco de ejercicio, y conozco acá por la zona, que igual ya conocía, pero pasé solamente por moto y por auto. Y nada, la gente es muy humilde. Y nada, hay los puestitos por la calle, aquí puedes comprar las cosas. Y nada, tengo que comprar la medicación, porque, o sea, me siento bien, tomé un Tilenol de la época que estaba en Corea, inclusive. Me siento bien, pero quiero un ibuprofeno para sentirme mejor, porque como mañana ya viajo, me tengo que sentir muy bien, porque voy a estar ahí con otras personas un par de horas, o muchos pares de horas, como van a poder ver. Pero, nada, a principio me daba un poco de miedo hoy caminar, o por la calle y todo eso, pero ya estoy reacostumbrado. Ya son diez meses por acá, y no es peligroso. Mucha gente dice, ay, no, porque es muy peligroso, que no sé qué cosa. Yo no siento así. La gente es muy humilde, sí, eso ves, ves gente en la calle, gente puede pedir plata para vos en la calle, los niños, pero inseguro, inseguro no es. Encima porque, por ejemplo, si ellos van presos, la cárcel acá, o sea, no es regalada como en Argentina, en Brasil, que tienen teléfonos, o sea, es heavy, así que es mejor quedarse en la suya, cada uno hacer lo suyo, y no ir por eso, y no robar a la gente, no. Pero bueno, ahora tengo que ver en el mapa, porque creo que es para allá que me voy. Bueno, sigo para ese lado, a ver. Acá es, creo que de una escuela, de acá, de la Pulapu, y acá, congreso, de algún, alguien del gobierno, algo que se quedó, en, en alguna cosa de acá, que no sé qué es, no sé si para, alcalde, para gobernador, o lo que sea, eh, tengo calor, porque encima estoy, con esa ropa, que es re filipina, porque acá me, me he visto como, si fuera un filipino, pero, nada, tranqui, eh, cuando vuelva, creo que me quedaría, que me quedaré, ahí tranqui, en la casa, porque, nada, mañana temprano, me tengo que ir, así que creo que, me duermo, re temprano, ay, acá venden ropa, la única cosa mala, de la ropa, es que, o sea, es, muy chica para mí, puede ser que, en la vuelta, yo, vea, porque, inclusive, me quiero comprar, ropa nueva, y, en los shoppings, es muy caro, y, la verdad, que no vale la pena, acá hay más gente, es tipo, como si fuera una zona, de que hay, muchos locales, para comprar, eh, tengo que ir, una calle más para allá, y ahí estoy, en la farmacia, la compré, y acá en la zona, o sea, hay muchos locales, de ropa, y, mucha gente comprando, aproveché, me compré, un par de, medias que necesitaba, y, ahí, más adelante, hay, más cosas, o sea, es todo muy barato, pero, la gran mayoría, la gran mayoría, no me entra, porque es todo, tamaño filipino, y yo no soy filipino, así que, muy triste, pero no pasa nada, ya me compraré, más ropa, quiero ir a un lugar, allá en Manila, que ya me compré, un par de cosas, y quiero ir allá, porque tiene una ropa, que me gusta, y es barata también, tiene, muchos locales, vender ropa, se cortó el pelo, productos de, de pelo, ambulantes, teniendo agua, comida de calle, niños corriendo en la calle, eso que sería, tipo de, comida, donde quiera que vaya, se termina siempre, en salida, bueno, al fin, no me compré, el que quería comprar, que era el de, shopping, como había, me compré, el de, la verdad, creo que no es, ese que yo pedí, pero bueno, a ver, pero es una versión, de la chica, también, se acostumbra venir, una pieza de, pollo re grande, en trabajo, como, y me voy a la casa, la verdad, que te voy a extrañar, un cibu, pero yo me voy a Manila, voy a poder conocer, algunos lugares, que no conocí, todavía, 10 meses, y no conocí, pero ahora, lo veo, y son lugares, muy lindos, y, puntos turísticos, acá, filipinos, me comí ahí, yo le vi, devolviendo, y, la verdad que, ah, tengo una, una ansiedad, porque siempre que voy a viajar, tengo una ansiedad, todavía no tengo las cosas listas, tengo que terminar, de cerrar la, la valija, tengo que sacar, hoy a las siete y media, la ropa que la veo, un poquito de ropa que tenía, para no irme con ropa sucia, viste, solo la que estoy usando ahora, y, porque después, no sé, si voy a conseguir lavar allá, bueno, igual, no iba a viajar, con ropa sucia, no, eh, no sé, podría salir más tarde, pero creo que es mejor que dar, porque tampoco tengo tanta plata, así que, tengo que agotar, el máximo posible, necesito de comida, para que pase un camión, se llama amigos, y vende, o sea, comida filipina, la gallina, se la encalle, los gallos, y ya estoy volviendo a casa, ya estoy en la casa, voy a finalizar este vlog, iba a grabar, allá, en, la chica de lavandería, pero, nada, capaz mañana, porque mañana a la mañana, tengo que ir allá de nuevo, porque tengo una, una bolsa con ropa, que no voy a usar más, le voy a dar a ella, y ella puede dar, a una persona, que, necesite, sí, y, nada, lavo mi ropa, muy lavadita, salió, doscientos, veinte pesos, voy a poner acá, como siempre, cuánto es, y, nada, voy a terminar ya, de arreglar mis cositas, voy, a pedir la cena, creo que voy a pedir la cena, porque ese 7 eleven, que tiene acá abajo, nunca tiene nada, eh, así que, creo que voy a pedir, por última vez, acá en Zipu, para celebrar, mi ida, pero volveré pronto, eh, nada, estoy, triste, pero, la cosa es así, Zipu, se termina para mí, ahora, en ese exacto momento, volveré pronto, porque, dejo acá, mucha gente, muy querida, que voy a extrañar mucho, y, nada, si, ojalá, haya visto ese video, hasta acá, espero que te haya gustado, si te gustó, da like, comenta, compartir, no se olviden, suscribirse al canal, para no perder nada, de lo que se viene, de Lucas King, vayan a escuchar, maluncot, at malibok, ipna, samonga, pintuan, aking, puso, iniwammo, maluncot, maluncot, at malibok, panamaconegabombiguin, iniwammo, ato, bueno, me alteré, vayan a escuchar, la canción, ver el videoclip, también, y, nada, se viene mucha cosa, también nueva, pronto, se vienen nuevas canciones, y se vienen nuevos blogs, y también hay reactions por venir, y es eso, nos vemos muy prontito, bye, bye.